Tips para elegir tu primer lenguaje de programación. Para quienes no me conocen, mi nombre es Ana Belisa Martínez. Soy Master Coach en Platzi Master, desarrolladora web, líder en Facebook Developer Circle Bogotá, fundadora de Women Community Fest, fundadora de El Código Rosa, mamá del Bebeloper y soy de Colombia. En este tema quiero enseñarte algunos consejos para que puedas escoger con mayor convicción y mayor seguridad tu primer lenguaje de programación si estás empezando en esta industria. Normalmente es un poco confuso porque hay muchísima información alrededor de todo lo que hay en tecnología y podrás escuchar expertos en un área que son front-end, que son back-end o que tienen alguna especialidad y puede llegar a ser un poco abrumador no tener una ruta definida o un camino claro por el cual vamos a empezar a aprender. Así que con esos consejos podrás tener mucho más claro de qué se trata todo lo que hay alrededor de este ecosistema y será mucho más valioso para ti empezar tu camino con el cual además te sientas súper cómoda. Mi primer consejo es conocer los principios de programación básica. Es sumamente importante desarrollar una lógica de programación y un pensamiento que nos permita desarrollar soluciones con tecnología. Para esto es muy importante que no lo ligues directamente con un lenguaje. Es posible que encuentres contenidos que realicen estos ejercicios con un lenguaje de programación en específico, pero no necesariamente tendrá que ser en el que tengas que empezar o con el que quizás vaya a ser más fácil para ti. Trata de que esto no vaya ligado directamente, sino toma lo que más necesites y que puedas basarte en otras habilidades no solo de programación, sino también como matemáticas y ejercicios de flujos de proceso. Esto facilitará, primero que todo, tu entendimiento de cómo funcionan los sistemas y cómo podemos crear software, independientemente de un lenguaje en específico. Mi siguiente consejo es que identifiquen las diferencias entre backend y pronem. A veces puede llegar a ser muy complejo entender de qué se tratan o qué implican cada una de estas partes. Son enfoques y es muy importante que tengas claro cuál te gustaría empezar a trabajar. De esta manera podrás conocer cómo funciona el otro lado, pero ya tendrás una ruta inicial por donde empezarás a buscar ese lenguaje ideal para ti. Investiga qué implican y ten en cuenta que tanto Fronten como backend son complementarios. El siguiente consejo es cuál te llamó más la atención. A partir de esta investigación puedes empezar a conectar con algo que quieras probar desde el principio que quieras conocer. Y a partir de ahí es donde vamos a que conozcas esa parte, de investigación que sigue y saber cuáles son esos lenguajes que existen. Visualiza cuál te gustaría probar primero. Piensa si te gusta más la parte visual, interactiva, en la que quieres hacer contacto directo con un cliente final o con un usuario final o quieres hacer la parte de la lógica de procesos y la parte de armar los datos y lo que tiene que ver con el backend. De esa manera ya tendrás ese camino muchísimo, muchísimo más claro. Haz una lista de lenguajes usados para cada parte. Ya tienes claro a qué parte te gustaría enfocarte más o por dónde te gustaría empezar ya sabiendo qué implica cada uno. Entonces, es el momento de que empieces a buscar sobre lenguajes de programación y cuál es el uso principal de cada uno. Si bien hay tecnologías que se van desarrollando sobre estos mismos, debes tener en cuenta cuáles son más enfocados hacia el frontend o hacia el backend y lo que tú quieres desarrollar. De esta manera ya empezarás a analizar cada uno y encontrarás sus diferencias y similitudes. También existe algo llamado una curva de aprendizaje que encontrarás que en algunos quizás es más corta que en otros. Y esto es algo muy subjetivo que va a depender de cómo es su entendimiento y para ti la facilidad de entender ciertas cosas. Así que guíate por lo que te llame más la atención. Otro punto es que puedas evaluar su popularidad alrededor del tiempo. Porque a veces van aumentando, a veces va disminuyendo, pero no quiere decir que no los puedas aprender o que no te vayan a servir para algo principal. Sin embargo, hay algunos que tienen casos de uso más particulares que otros y esto también va a ser un dato que te puede servir mucho para tomar esta decisión. Busca proyectos desarrollados en el lenguaje de tu interés. Ya has sacado una lista de los lenguajes que has visto, su enfoque y todo lo que acabo de mencionar. Ahora, ¿a qué se enfocan principalmente? Conoce de qué están hechas tus aplicaciones favoritas y te sorprenderás porque muy probablemente vas a encontrar de que están realizadas en un lenguaje que te ha llamado la atención o que está basado en uno de ellos y será quizás para ti algo mucho más emocionante para empezar a aprenderlo. Vive las experiencias con ejercicios prácticos. Ten en cuenta que no solo es leer e investigar si es muy importante, pero practica, inténtalo, prueba. Haz proyectos pequeños o ejercicios que te hagan conectar y sentirte más cómoda con lo que vas a hacer y si ese es el lenguaje con el que te gustaría ir mucho más a fondo. No te cases con un lenguaje para siempre. Es muy importante que tengas un lenguaje central en el cual te enfoques, pero que abras la mente a que en un proyecto muy probablemente vas a tener que aprender algo nuevo, implementar una nueva tecnología. Estos han sido mis consejos por el día de hoy. Recuerda seguirme en mis redes. Me encuentras como anabeliza.m y en mi blog anabeliza.co, donde te comparto mis experiencias y algunos recursos técnicos. Gracias. 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 Gracias.